Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al solo, a Perrunchi y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos, en el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa y ascoza de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso, un amor como el nuestro. Amores como el nuestro cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo, de sábanas mojadas hablan las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso, un amor como el nuestro. Amores como el nuestro, no debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo, amar y ser amado, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás, jamás. Música 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 Música